¡Ah, Leo! ¡Esta computadora no sirve! ¡Habla serio, pues, Kufi! ¿Qué hiciste? ¡Ah, Mickey! ¡No me jodas! ¡Estoy en forma! ¡Qué... tío! ¿Eh? ¿Ah? Señor, buenas tardes. ¿Qué chucha eres tú? ¡Ah! Disculpe, me he ido por la computadora. Lo que pasa es que no me han pagado nada de lo que arreglé. Oye, ¿qué... qué hablas? ¡Ah! ¡Kufi, ven acá! ¡Eh, eh, Mickey! ¡Kufi! ¡Eh, Mickey! Yo le dije que venga. ¡Ay! ¿Y con qué dinero? ¡Ajá! ¡Con tu tarjeta, Mickey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí, baja bien! ¡Ve aquí! ¡No, no, Mickey! Señor, págueme. ¡Ay, no jodas! ¡Ve acá! Señor, no. ¡Au! Doblaje por Candian y Dubbing Studios. Yo, yo, me gusta.